Estamos en el mes de las madres En esta fecha muy especial, los hijos reconocen la importancia que tiene la madre en sus vidas Hola, mi nombre es Marilyn Sarabi, quiero mandar un saludo a mi mami que la amo mucho, que se cuide Gracias por todo su apoyo y caíña que me ha dado Mi nombre es Nelson Fernández y un saludo especial para todas las madrecitas que oyen nuestra radio Y un saludo especial para mi madre Ana, que la amo mucho Hola, mi nombre es Lady y este día quiero felicitar a todas esas madres luchadoras que nos escuchan Pero en especial mandar un saludo a mi madre, decirle que la amo y que la quiero mucho Y que este día que la pase feliz Mi nombre es Rebeca Molina, quiero mandar un saludo para mi mami Quiero decirle que es la mejor mamá del mundo, que espero que Dios le regale muchos, muchos años más de vida para que esté conmigo Te amo mami, gracias por darme todo, a pesar de que me porto mal, me consentí, te amo Nuestras muestras de admiración, respeto y cariño para todas las madres en esta fecha muy especial ¡Felicidades y bendiciones! ¡Felicidades y bendiciones! Gracias por ver el video.